¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Animal Crossing y ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos vamos a continuar con la visita que empezamos el día de ayer, visita a esta isla inspirada al completo en el mundo Super Mario, en el mundo Donkey Kong, en Zelda, la verdad que una isla increíble y que si os gusta viajar a códigos de sueño para pillar nuevas ideas para vuestra isla, que sepáis que esta isla es de visita obligatoria. En el vídeo de ayer no pudimos introducir todo lo que eran las casas, casas que están completamente decoradas, cada una con una temática, así que quería traer un vídeo especial mostrando un poquito pues toda la decoración de interior que podemos colocar con toda la temática de Mario y de Nintendo en general. Así que nada chicos, vamos allá, vamos a ver todas las casas que tiene esta isla. Primero de todo y más importante, ese código de sueño, código de sueño el cual es el mismo que mostramos el día de ayer, código que tenéis en pantalla y que lo único que vais a tener que hacer va a ser acercaros a una cama, darle a soñar e introducir el código de sueño para visitar la isla. Vamos a por la primera casa y sería la casa al parecer de Mario, vamos a ver todos los interiores y vamos a ver con qué nos sorprende este creador o creadora. La verdad es que de momento la isla pinta de 10, me ha impresionado muchísimo y vamos a ver la casita de Mario. Lo mejor de todo es que ha puesto las paredes como si fueran esos bloques de tierra vistos por el lateral, la verdad que me gustan mucho. Tendríamos la gorra de Capi y una pequeña cocina y demás. Bueno, bastante cuca por ser la casa de Mario, la verdad es que está bastante bien. Vamos a ver qué es lo que tenemos en esta siguiente habitación. Ojo, un nivel de hielo, bastante guay, todo tematizado. Aparte podemos ver que al parecer en cada una de las habitaciones tendríamos las tuberías, ¿no? Como si fueran diferentes niveles a los cuales vamos a poder acceder, pero todo esto customizado en todo lo que serían habitaciones, ¿no? En una habitación con camas y demás, en un comedor, así que de momento bastante guay. Vamos a ver qué tiene en esta parte superior. A ver qué tendríamos por aquí. ¡Oh, qué bonita! Además este suelo es espectacular el movimiento y demás que tiene. Yo lo he colocado en la zona del spa y queda brutal. La verdad es que un baño también bastante guay. Y todo customizado con esos objetos de Mario que, como hemos dicho, este creador, el día que ponga en el parche de Mario, vamos, va a tener una de curro en su isla que no lo sabe ni él o ella. Increíble. Venga, siguiente habitación. Vamos a ver lo que tenemos en esta. Vamos a esperar a que nos haga la carga. ¡Oh! ¡Oh, qué chulo! Con la luna, ¡ojo! Muy guapa, ¿eh? De momento, de esta casa yo creo que es de mis habitaciones favoritas. Aparte tenemos todo el suelo y las paredes dinámicas que si nos vamos moviendo vemos cómo se van moviendo y demás. Así que me gustan mucho los suelos mágicos de Alcatifa y demás porque todos tienen ese movimiento, ¿no? Esa originalidad y la verdad es que me gustan bastante. Muy guapa esa habitación, ¿eh? ¡Ojo! Además nos da la bienvenida con ese welcome y al parecer en la pared, sí, sí, sería marcado todo el recorrido de un nivel de Mario, ¿eh? Increíble. Las monedas, los bloques, el interrogante, caparazones. Es guau, 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 guau. Muy bien, muy bien inspirado. La verdad es que, ojo, ¿eh? No está nada mal. Muy, muy chula. Ya os digo, ¿eh? Madre mía, cuando coloque los bloques y realmente podamos interactuar con ellos, va a quedar genial. A ver qué tendríamos ya en el piso superior. Vamos a ver qué es lo que tenemos en el ático y tendríamos, pues, una pequeña sala de estar también con ese papel de pared con el lateral del bloque, como si estuviera bajo tierra. Bastante guapo. Tendríamos el sofá con los cojines de Peach y de Mario y bastante guapo. La verdad es que está muy bien y es una típica casa en la cual, pues, se ha inspirado con todos los diseños de Super Mario. Bastante guay si lo que queréis es decorarlas con toda esta temática. Siguiente casa y es la mansión encantada de Luigi. Mansión la cual me gustó bastante. Tenemos a los botones aquí con las maletas. Tenemos varias referencias a los juegos. Aparte, vamos a pillar o vamos a ver qué son los regalos que nos han dejado en la puerta. La sudadera. Me imagino que será, pues, toda la ropa customizada con Luigi, ¿no? Sabemos que en cada una de las casas nos está dando todos esos accesorios para que nos podamos disfrazar de ese personaje. La verdad es que un 10 para el creador. Y ahora sí, vamos a entrar a la Luigi's Mansion a ver qué es lo que encontramos. Imagino que todo de terror, de miedo, fantasmas, toda esa temática. Uh, el recibidor. El recibidor con los fantasmas, el botones. Wow. Wow, esa lámpara también con la cara de Luigi. Ojo, ¿una pepita de oro? No, está todo lo de las casas no podemos interactuar, ¿eh? Aparte, ya vimos ayer también que completamos todo el minijuego de la isla, que era encontrar esas 7 pepitas de oro. Así que muy divertida esta isla. La verdad es que está muy bien pensada y se pasan bastantes horas, ¿eh? Ojo. La zona del bosque, ¿no? De los árboles. Con el fantasma Luigi ahí con esa luz verde. Desde abajo. Wow. Wow, muy chula. Aparte la música, ¿eh? Es increíble cómo se ha currado cada una de las zonas con un tipo de música diferente y que le pega al 100% con esa temática. Es increíble, increíble. A ver, vamos a la siguiente habitación. Vamos a esta parte superior. A ver qué es lo que tenemos por aquí. Oh, la zona del desierto, ¿eh? El cual me pasé más de 40 minutos aspirando toda la arena buscando cosas. Pero, wow. También muy bien inspirada. Mola bastante, ¿eh? La verdad es que, ojo, cómo se ha customizado las casas, ¿eh? Realmente te da esa sensación. Muy chulo. Muy, 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 muy chulo, ¿eh? La mansión de Luigi, ojo, que de momento está genial, ¿eh? Me gusta muchísimo más que la anterior que hemos visto de Mario. Ok. Vale. ¿Qué nivel es este? En el cielo, ¿no? Me imagino. Pero en Luigi's Mansion... Estamos en alguna pantalla de cielo y demás. Ostras, no lo recuerdo, ¿eh? Madre mía, tengo una memoria pez yo para estas cosas. En fin. Habitación también bastante guapa. La verdad es que no está mal. Vamos ahora, sí, a la parte del sótano. Vamos a ver lo que tenemos en esta habitación. Esta casa, al parecer, la ha ambientado más... ¡Oh, el laboratorio! Donde hacemos todos los intercambios, compramos las mejoras. ¡Ojo! Qué chulo. No esperaba encontrarme esta parte de Luigi's Mansion, sinceramente. Aparte, con ese papel de pared, el suelo y demás. El aspirador ahí colocado al lado del profesor. Muy guapo. Muy bien ambientado. Me ha molado, ¿eh? Por último, vamos al piso superior. A ver qué es lo que tiene en este último piso. ¡Oh, el boss final! La última pantalla con todos los personajes. ¡Buah! Muy bien ambientado, chicos. Aparte, todo en la azotea, exactamente igual que en el juego. ¡Me mola, chicos! ¡Me mola! Y ya os he dicho, ¿eh? Yo creo que, de momento, esta casa es la que más me ha gustado en comparación con la de Mario. Aunque he de decir que la de Mario tampoco estaba nada mal como casa o como vivienda. Vamos a por la tercera casa de esta isla y es turno para el castillo de Peach. También zona súper guapa y muy bien decorada. Vamos a recoger todo lo que serían los regalos de la puerta. Imagino que esto va a ser la customización o el disfraz de la princesa Peach. Algo que ya no nos dejaron al principio de la isla. Corona imperial, ¿ok? Y por aquí el lanzapompas. Porque el vestido de princesa, si recordáis, nos lo dejaron al entrar, ¿no? Al entrar en la isla nos dejaron ahí los regalitos con el disfraz de Mario y el de Peach. Así que, sin más, sería esto toda la parte interior del castillo. Celebrando el cumpleaños. Muy buena también esa colocación del vestido con el cuadro que, según la ves, parece realmente que la princesa Peach está ahí, ¿eh? Así que, ojo, ¿eh? Ha jugado muchísimo con todas estas visiones. Guau, qué bonita. Qué bonito. Mola, mola. Aparte, es lo que os digo, ¿eh? Estos papeles de pared y demás le dan muchísima vida a una habitación, ¿eh? Me parece increíble. Muy chula. Vamos a por la siguiente. Vamos a ver qué es lo que tenemos. A ver, vamos a ver esta habitación de aquí. ¿Será el cielo? ¿Puede ser? Por el cuadro que teníamos en la parte superior. ¡Oh! Debajo del mar. Aparte, tenemos en todas las habitaciones, tenemos las tuberías, ¿no? Por las cuales seguramente podemos llegar desde algún punto de la isla hasta esta zona. Y bastante guay. La zona del jacuzzi muy bien ambientada con toda la temática de debajo del agua de Super Mario. Muy chula. Muy chulo. La verdad es que, ostras, ¿eh? Cada una de las casas es increíble cómo se las ha currado. Ya sabéis que normalmente lo que hacen los creadores es o te curras la parte de fuera o te curras la parte de dentro. Pero las dos es complicado. Y aquí, ojo, mi Yoshi. Madre mía, qué bonito. Todavía tengo la esperanza. Por favor, por favor, chicos de Animal Crossing, colocadme. Aunque sea un huevo de Yoshi y una planta carnívora. Por favor, que eso me va a dar muchísimo juego a la hora de decorar. Y bueno, tendríamos una pequeña zona de banquete, de comedor y demás. Así que bastante guay, ¿no? Para comer y tal. Vamos ahora sí a la parte del sótano y la parte del ático. Vamos a empezar con el sótano, chicos. Vamos a empezar con el sótano. Vamos a ver qué es lo que tenemos en este piso de aquí. Ok, guay. Grafitis. Tenemos las tuberías. Tendríamos todo el recorrido remarcado en la pared. Y todas las monedas, ¿no? Pantalla de bonus. Vendríamos aquí. Recogeríamos todo el botín del suelo. Y luego saldríamos directamente por la tubería. Así que bastante bien adaptado. Y la verdad es que merece mucho la pena de visitar toda esta isla. Ya sea tanto por todas las decoraciones que tendríamos exteriores como las casas. Increíble, chicos. Ya tenéis un montón de ideas ambientadas en toda... Ojo, mira el cuadro ahí con la cabeza. Queda guay, ¿eh? La verdad es que da bastante el pego. Y mola bastante. Esto sería, pues, literalmente la habitación de Peach con los fuegos artificiales. Todo muy rosita. Oh, el sombrero rosa, ¿no? Del Odyssey. Creo que va vestida con ese sombrero rosa. Wow. Muy chulo. Muy chulo. Me ha gustado, pero... De momento sigue gustándome más la mansión encantada de Luigi. La verdad es que me ha parecido espectacular. Aunque el resto no está en nada mal. Y vamos ahora sí a por la última. Y vamos ahora sí a por la última casa inspirada en el mundo de Legend of Zelda. Por favor, qué ganas tenemos todos ya de un nuevo Zelda, chicos. Esperaba que el Breath of the Wild 2 saliera más pronto. Al parecer va a sufrir un retraso. Pero bueno, vamos a tener el Skyward Sword en el mes de junio, que seguramente lo vamos a traer al canal. Ya que tenemos muchísimo mono de Zelda. Y rejugarlo y subirlo al canal yo creo que podría estar genial. Vamos a recoger la ocarina. Aparte de la ocarina, antes de llegar a la casa teníamos el disfraz de Link. Teníamos el traje de duende con una capucha verde. Para todos aquellos que vengáis y que os queráis customizar. Y vamos a ver con qué nos sorprende en la casa de Link. Puede ser que sea la casa de Link, aunque la casa de Link es muy simple, ¿no? Y solo podemos colocar armaduras y demás. Así que ojalá se haya inspirado en otras zonas. Ok, tendríamos el lector Sheikah aquí. Con lo que sería, ahora sí, ¿no? Yo creo que esto sería la casa de Link. Veo ahí las botas y demás, como los accesorios que podemos colocar. Así que bastante guay este suelo. Aparte, en toda la temática de Sheikah queda genial este suelo brillante. Es espectacular. Primera habitación, chicos. ¿Qué vamos a encontrar en esta primera habitación? ¡Oh! ¿Podría ser la fuente del Granada? Tenemos ahí la lámpara rosa. Yo creo que es la fuente del Granada, ¿eh? Podría ser este espacio. La verdad es que bastante guapo. Ya sabéis, me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Me habéis ayudado muchísimo en rincones que no conocía. Me habéis dicho el momento exacto y el juego exacto. Así que ya sabéis, si no es la fuente del Granada, chicos, ¿qué es esa zona? Siguiente habitación. Vamos a ver qué es lo que tenemos en esta parte superior. A ver qué tenemos, a ver qué tenemos. Ok. Imagino que la casa de Link, ¿no? Veo esos arcos colocados en la pared. Exactamente igual que podemos decorar la casa de Link en Breath of the Wild. Que lo podemos colocar, tanto las armas y demás, en las paredes. Y queda súper guay. Yo creo que simplemente es lo que ha querido recrear en esta habitación. Aparte con los trajes y demás. Bastante guay, chicos. Bastante guay. De momento también me está gustando mucho esta casa de Link, ¿eh? Vamos a ver las otras tres habitaciones que nos quedan. Pero ojo, ¿eh? Mi favorito estaría de momento entre la Luigi's Mansion y la casa de Link, ¿eh? ¡Oh! La estatua de la diosa. Estatua a la cual podemos cambiar esos símbolos de valía por corazones o por estamina. Increíble, ¿eh? Aparte tendríamos aquí justo colocado lo que sería el corazón, ¿no? Como que estamos cambiando el símbolo de la valía por ese corazón. Muy guapo este rincón, ¿eh? Muy, muy chulo. Ya veis que con cuatro materiales puedes recrear una escena sin ningún problema, ¿eh? Venga, piso inferior. Vámonos al sótano. Vamos a ver qué es lo que tenemos en esta habitación. ¡Oh! El poblado Gerudo. Increíble. Con las vendedoras por aquí. Con el traje. ¡Wow! ¡Wow! Aparte este cielo le queda espectacular, ¿eh? Le queda muy bonito. Aunque no sé si lo hubiera quedado mejor quizá ponerle la pared de desierto. Quizá no la tiene, ¿eh? Pero esa pared también le hubiera quedado muy, muy, muy bonita. Y vamos a la última planta. Vamos a ver qué es lo que tenemos en esta ocasión. Vale. ¿Qué es lo que tenemos en esta ocasión? Esto sería quizá una interpretación... De los Groudon. De los Zora. De los Orni. No sé. Porque el cuadro, como me habéis dicho, es de Ling y Marín cuando están en la playa, ¿no? Del Ling's Awakening. Así que... ¿Qué escena puede recrear esta habitación? No caigo ahora mismo, ¿eh? No caigo ahora mismo. Pero bueno, la verdad es que impresionante esta última casa de Ling y Zelda. O sea, me ha impresionado muchísimo. Y junto a la de Luigi yo creo que es de mis favoritas, ¿eh? Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Vídeo el cual he tenido que partir en dos. En el anterior pudimos ver todo el recorrido a la isla. Una isla increíble y súper currada. Y en la cual, en el día de hoy, hemos podido ver toda la decoración de interior de las casas. Con temática de Nintendo, Super Mario, Zelda y demás. La verdad es que bastante guapa. Me ha gustado muchísimo, muchísimo esta isla. Me ha parecido increíble. Y ya os digo, la voy a ir siguiendo porque esta isla, en cuanto tenga los objetos originales de Mario, va a ser una isla, yo creo que increíble, inspirada al completo en toda esta temática. Así que le vamos a ir siguiendo el rastro y poquito más, chicos. Por aquí voy a ir dejando ya el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así, ya sabéis, dadle al like y suscribiros al canal. ¡Adiós!